Hola, hola, soy David C.Futcher y seguimos aquí exactamente por donde le dejamos, acabamos de entrar en la base esta ¿Veis? Sí Un nido de cojones, tronco Sí, sí Sí, sí Las hemos pasado putas Con todas las leds, una llave Ahí voy Soy cleftómano de llaves Justo encima de nosotros, todos los actores supervivientes están aquí Gente de todo el metro viene a ver el espectáculo de Bones ¿De qué está muriendo? Antes de la campaña se acusa a mucha gente delimitada Bonita base, sí, sí Bailamos Ya estoy Era mi baile de... Dime Fantástico ¿Así? Fantástico Bien, bien, bien Ven que te la... Ábreme Sí Hablaré con mi gente Y te encontraré Vale Bienvenidos y descansad Gracias, chatos Majos sois Cojones Ábreme la cortina Vámonos Un cerdo Eso es una canción en francés que me cantaba mi padre de pequeño Mira los cerdos ahí mamando Flipa, chaval Hola, planta de marihuana Joder, qué bien montado lo tenéis, tronco Toma Bueno, que sí No me cuenta el rollo, viejo Niña Tome un whisky Bueno, no No es momento de beber Vamos a ver Hola Buenos días Hombre Muy bien Hello La que tenéis ya aquí con los vagones Hola ¿Qué tal? A la mega está... Tenía Qué buen rollo tenía Tenía balas aquí para aburrir Muy bien ¿Ya te rindes? Aún podríamos ser acechadores en vez de meros ayudantes Mira, tengo dinero para tres días Esto... Esto es genial Compra antes de que suba el precio Ajá Compra No encontrarás esto en otro sitio Vale Así es No hay nada más potente Esto es lo mejor Tenía mazo de balas Y las he vendido Porque soy medio retrasado O sea, las he utilizado Bueno, las tenía que utilizar Qué cojones Pues quiero unos filtros de esos Para por si acaso Hello Venga, habrá una obra de teatro De verdad Está la peña esperando Para una obra de teatro De verdad Estamos de coña Hola ¿Para dónde voy? ¡Ah, colega! Vamos, colegui Van aquí al teatro y todo Pero qué bien montado se lo tiene esta gente Hola Quítese de en medio ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué era eso que tenías? Dame eso ¿Para qué cojones? Ajá Un espectáculo y todo, tío Pero qué bien montado tienen esto Venga, tú Tienen mujeres En bolingas Voila ¡Qué guay, tío! Me quiero sentar aquí Tienen mujeres Mujeres frescas 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 La, 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 la Mujeres frescas Muy bien, chaval ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos Me ha gustado, sí Me he puesto todo rico ¡Venga! Oh, sí Eh, quita Voy yo primero Hola, chica Hola ¿Qué pasa? Bonita ¿Es que te haga un apaño? Hostia, tío Hola, guapetona ¿Qué tal? Pareces la novia de Chucky Hola Déjame usar tu jabón Hello Hello Hola Hola Una caja fuerte ¡Ja! Ahí tengo la llave Toma ya, chaval ¿Qué pasa? De cualquier modo Deberíamos irnos Pero aún podemos brindar Por el hecho De seguir vivos ¿No? Bueno ¿Vale? Vale Vamos Venga Vamos a sentar Hay que mamarme Como una perra ¿Ah, sí? ¡Fenomenal! ¡Vamos! ¡Acción! ¡Fantrástrico! Uy Ya voy y topeo Mira, mira Mira cómo se mueve todo He viajado por todo el metro Y la gente dice Todo tipo de chorradas Acerca de la línea roja Es horrible Que no hay comida Y nos disparamos Entre camaradas Por nada Que no se puede contar Un chiste Sin que te arresten Mira, tomemos un poco ¡Allá va, Arción! ¡Joder! Pues vivid de bien Vamos Yo me quedo aquí A vivir con vosotros En la línea roja Esta, ¿eh? Sí Nuestra vida es un poco estricta Un partido Un líder Una ideología Pero tenemos orden Y todo se comparte Comida, medicina Compestible Refugio No hay ricos Cierto Pero tampoco mendigos Otro tramo Por... La igualdad De la abusación Joder Se comen los unos a los otros ¿Sí? Venden a sus hijos Como esclavos Pues la... La verdad de piedra El hombre Como individuo Se vuelve una bestia Tú verás En orden es lo importante Joder, parece Pablo Iglesias Eres Pablo Iglesias En calvo, macho Puedes creer lo que quieras Pero yo soy rojo hasta la muerte Una por el orden Venga Orden Orden en mi habitación Es lo que tengo que poner Chin, chin, chin Chin, chin Ron, ron, ron La botella de Ron Voy a acabar a cuatro patas Uy Verás Oh, oh Tío, no ¿Qué me estás contando? Sí, comandante Sí, señor ¿Colega? No, tío Éramos colegas Joder Me ha traicionado El hijo puto Hola, tío Me ha traicionado Tronco Hola, tío Me ha traicionado Vamos a seguir un poquito Joder Tronco Éramos amigos Te he salvado la vida ¿Sí? Pero como soldado Has de comprender Que tenía que cumplir La orden de traerte aquí ¿Por qué? Ahora estás arrestado Pero puede que no sea Al final del trayecto Pero ¿qué he hecho, tronco? Buen día, señor Buen día, señor Joder Está todo bien por aquí, ¿verdad? Sí, señor El camarada Joder ¡Hijoputa! ¡Soltadme, hijos de puta! ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada? Joder Es mi día de suerte Todo va más rápido De lo que esperaba Oye, Artyom ¿Pero por qué? Por lo que No creerás en las coincidencias Joder, macho Éramos colegas, hombre Éramos coleguitas Joder Joder Sí Pero más traicionado Desgraciado Es todo para nosotros Va a estallar una guerra Y sobrevivirá Y nos podrá Que controle ese búnker Que encontrasteis ¿Sí? Pero si hemos estado preparados ¿Qué búnker? Pero si ya me tenías convencido Ya con la cena Cuando he visto que tenéis comida y bebida Ya estaba convencido Suéltame Podrías haber preguntado, macho Oye, ¿quieres unirte a nosotros? Te hubiera dicho Sí Sin ninguna duda Me coges y me pegas un Tarascazo Me emborrachas Desgraciado ¿Qué te pasa? Ojo, Pipa Ojo, Pipa Ojo, Pipa Sí Es un espartano Sí Traidor de mierda Hola, chato Ya me van a pegar otra vez Ah, toma, púculo Que no me peguéis Pero que me tenéis convencido Que se pueden negociar las cosas Joder Vale Vale Pero si parece Hitler, este ¿Qué haces con ese bigote? No Perfecto Como ya has observado Lenia debe comenzar a mejorar sus habilidades sociales Joder De hecho estábamos Soltarme, jos puta Jos puta Capullo Confiésalo todo Cuéntalo que sepas del D6 Te voy a pegar un asomantapado Viejo mierda Te voy a coger el bigote ese Te lo voy a arrancar Que no me des Te voy a arrancar el bigote con mis propias manos ¿Lo entiendes? ¿Lo has hecho con muñecos? No Pedazo de mierda No hay poder Sin sangre Lo hay Tu hermano No en paz Y aún le quiere Exacto ¡Vuelve! ¡Me cago en todo! ¡Ja, ja! Se te revela el niño Puto imbécil Golpéalo Haz lo que sea Para sacárselo todo Y pégale un tiro Sí Os voy a arrancar la cabeza a todos Y no os voy a contar nada Os vais a cagar Oh, chaval Me habéis cabreado Mira, mira Me crujen las manitas y todo Sí Sí, sí Tu ojo pipa Espérate Te voy a meter El puño entero por el ano Vas a chillar como una puta Vas a chillar como si te estuvieran Vamos Sacando los ojos con un Sacacorchos Desgraciado Que sí, que sí Inyectame suero de la verdad Cocaína o lo que quieras Chaval A ver ¿Qué es esto? Ya estoy flipando otra vez Toma vídeo Vale, chaval Zasca Uy, va Coño, chaval Pero bueno No he entendido Qué pinta el vídeo este aquí No entiendo nada El suero tardará un momento Hemos enviado un paquete al D6 para, digamos, pruebas de combate Pero qué Quiero que vayas a Venecia y te ocupes de los que hicieron la entrega No habrá pago en efectivo ¿Me entiendes? Pero vosotros traicionáis a todo el mundo, tronco ¿Y qué pasa con el oscurro? Se ha localizado la criatura Los detalles están en este sobre Recogerás al animal después de ir a Venecia No me decepciones esta vez No Os vais a cagar todo, chaval Suéltame Ah, eso Suéltame Suéltame Que voy a liar una Que vas a flipar la gente Tú me caes bien Vale ¿Sí? Fantástico Venga Gracias, chato Voy a liar una Que se van a cagar Pero se van a cagar Voy a coger a tu padre No le voy a matar porque es tu padre Y en el fondo le querrás Pero le voy a arrancar el bigote a puñetazos Le voy a arrancar el bigote a puñetazos Y al otro que me ha traicionado se va a cagar Le voy a meter el puño entero por el orto Va a chillar como un gorrino en una matanza, chaval Te voy a arrancar el puto bigote Y a ti el ojo pipa ese te lo voy a arrancar Y te lo voy a meter por el culo también Desgraciados Es que sois unos pringados Que me ahogo, coño Hosti Eh, tranquilitos Uy, 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 uy Se le está revelando No tengo derecho Yo Moxvin Cuando me pediste que me encargara de tu hermano mayor Cuando aún era secretario general Te ayudé Y tras su trágica muerte Respaldó tu guardia Chaval Así que te sugiero que me hagas caso Tío, ¿pediste matar a tu hermano? Es muy sencillo, camarada Moxvin Estamos todos juntos Brazos unidos contra el viento O va cada uno por su lado Joder, el ojo pipa te está poniendo fino, ¿eh? ¿Vale la pena el metro por toda la sangre que vamos a derramar? Tengo un modo de lograrlo sin derramar sangre Oh, oh Dices que sin sangre Vale Venga, quiero ver ese truco Yo me encargo del polígono Fantástico ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Uh, chaval, que me ve Se te revelan, puto pringao Un ataque frontal no sirve Pero si vamos bajo tierra en la iglesia Avanzamos por las catacumbas y atacamos por detrás Deberíamos encontrar ninguna resistencia Y luego solo habrá que hacer un barrido Atención, camarada general Soldados Se les encomienda una importante misión Cada grupo tiene su tarea Y solo se os ha contado lo que necesitáis saber para completarla Recordad que esta operación es secreta Y que el enemigo nos debe atrapar vivos Espero que se me entienda ¿Preguntas? Joder, venga, kamikazes Vale No, estoy escuchando todos vuestros planes Os voy a... Buah, chaval Buah, chaval Solo de la victoria Y al recibir la señal Colocaréis los estandartes sobre los objetivos capturados ¿Más preguntas? No, camarada general Pues buena suerte Buena suerte, sí Me he enterado de todo, chaval Os voy a destrozar Os voy a destrozar Ojo pipa, te vas a enterar Uh, yeah Y bueno Ahora estoy en auténticas catacumbas Y en estadas de arañas El secretario general Moskvin No se parece nada a la araña jefe Honor que pertenece claramente al general Corbett Me encantaría saber qué piensa ¿Qué le trajo de Snitsky desde el D6? ¿Qué destruiría a los enemigos de la revolución? Bueno Este capítulo ha sido de cero acción Ha sido toda historia Muy importante para seguir el desarrollo Y nada, lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Calla, hombre Lo que me como Pues eso Vamos a dejar el capítulo aquí Este capítulo fundamental para seguir la historia Y nos vemos mañana Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros Darle al like Y comentar lo que os salga de las pelotas Si no os habéis enterado de algo Lo que sea, ¿vale? Bueno Nos vemos mañana Chao, chao